Claro que íbamos a apoyarte, no íbamos a permitir que se pasara de listo. Luego, luego te pidió la costón, eso no está bien. Bueno, la verdad no fue así. Lo dije porque me dio coraje porque no quiso pasarme. No sea mala onda, profe. Me faltó muy poco para pasar el examen. ¿Qué le cuesta subirme cinco décimas? No sería justo para tus compañeros, Brenda. A todos les dejé la calificación que sacaron. Pero yo puedo ser la excepción. Le juro, no le voy a decir a nadie. No sea así. Le juro que sí estudié, pero tengo una bronca familiar y por eso se me olvidaron las respuestas. Está bien. Pero antes de que te suba la calificación, vas a tener que hacer un trabajo. ¿Cómo que hacer un trabajo? ¿A qué se refiere? A eso. ¿A qué voy a encargarte que leas un libro y que me hagas un resumen? A mí se me hace que usted me estaba pidiendo que me ajustara con usted. Sería incapaz de pedírtelo. Eso no es lo correcto. Y mejor para evitar confusiones, olvídate del trabajo y te voy a dejar la calificación que tienes. Pues no me parece. Me falta muy poco para pasar la materia y nada le cuesta subirme esas décimas. Ya te dije que no voy a hacerlo y te sugiero que el próximo bimestre le eches más ganas para que puedas pasar mi materia. Pues yo le sugiero que sí lo haga si no quiere que diga que me propuso que me acostara con usted para pasarme. Así que usted decide. Y eso no nos falta un bimestre para terminar la prepa. Por fin vamos a ser libres de este lugar. Oigan, ¿y ya saben qué carrera van a estudiar? La verdad me da mucha proclamación estar metida entre libros. No sé si voy a seguir estudiando. Claro que tienes que estudiar una carrera, prepararte, ser una chava capaz. Y así ni un vato se crea más que tú. ¿Qué pasó? ¿Sí te dio chance el maestro? Me dijo que sí me ayudaba, pero que tenía que acostarme con él. Que si lo hacía me subía hasta 10. Qué maldito. Otro vato que se quiere pasar de listo. Solo porque somos chavas. Me imagino que le dijiste que no. Obvio, pero no me subió mi calificación. Y seguro no voy a pegar a duerme con ustedes. Mugre, maestro. Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Vamos a quemarlo para que todos se enteren que es un depravado. Hola, hola. Ay, mi amor, perdón. Me entretuve en el trabajo, pero en 10 minutos caliento la comida que ya había dejado preparada. No te preocupes, mamá. Todavía no tengo hambre. Hija, no cabe duda que tienes un gran talento. Ahora entiendo por qué quieres estudiar diseño gráfico. La verdadera epidemia es el patriarcado. La verdadera epidemia es el patriarcado. Otra vez haciendo carteles de protesta. Sí, ma, el maestro de literatura se quiso pasar de listo con Brenda. No lo vamos a permitir. ¿Y ya trataron de denunciarlo con la directora? Ay, mamá. Como si no supieras que la directora no va a hacer nada. Por eso nos tenemos que hacer escuchar. Hay maneras, hija. Esta es la única manera que nos dejaron a las mujeres, mamá. Siempre nos hacen menos. Y algunos hombres hasta se creen con el derecho de violarnos y matarnos como si no valiéramos. Entiendo perfectamente lo que dices. Y por supuesto que las mujeres merecemos que nos traten mejor. Pero por medio de la violencia, ¿crees que lo vas a conseguir? Tenemos que intentarlo, mamá. Es peor quedarse calladas. Así que yo siempre defenderé los derechos y el respeto que merecemos las mujeres. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos sexuales! ¡Fue el machismo! ¡Fue la misoginia! ¡Las mujeres merecemos un trato justo! ¡No somos mercancía! ¡No pueden entrar! Pero tenemos examen. ¡Nos vale! ¡Nos vale! ¡A sus casas! ¡Nadie entra! ¡Nadie entra! ¡Nadie entra hasta que salga la directora a hablar con nosotros! ¡No habrá clases hasta que no corran el maestro de literatura! ¡Fue el maestro! ¡Fue el maestro! ¡Fue el maestro! Las cosas no son como dice Brenda, se lo repito. Ella quería que le subiera la calificación y yo le pedí un trabajo. Fue cuando ella lo malinterpretó. ¿Tiene forma de comprobar lo que me está diciendo? Lamentablemente no. Pero Brenda tampoco tiene forma de comprobar que yo le propuse que tuviera relaciones conmigo. Eso es verdad. Pero como están las cosas, claro que le van a hacer más caso a Brenda. Yo creo que lo mejor es que usted ofrezca una disculpa pública. Ofrecer una disculpa pública es como aceptar el acoso hacia una alumna. Y yo jamás le he faltado el respeto a nadie. ¡Fue el maestro! ¡Fue el maestro! ¡Fue el maestro! ¡Fue el maestro! ¡Nadie entra hasta que no salga la directora a hablar con nosotras! Tú no eres nadie para decirme qué hacer, así que quítate. Pues sin veras que quitarme. A ver si puedes, ¿verdad, chavas? ¡Sí! Muy gallito, ¿no? Pues a ver, ven y quítanos, a ver si puedes. Todos ustedes son una bola de lesbianas. Pues pero eso es porque no vamos a permitir que un pato se pase de machín. Pues sí, lo somos y qué. Así van a aprender a respetarnos. Más bien lo digo porque ustedes siempre están en contra de los hombres. Nos odian y es porque les gustan las mujeres. ¡Bola de lechas! ¡No eres un machista! ¡Fuera, vete! Ellos no saben nada. Prefieren tratar de insultarlos que apoyan a las mujeres. ¡Salud! Porque nos hicimos escuchar. Ningún vato puede con nosotras. ¡Salud! En verdad que se vieron muy chidas en apoyarme. Ese maestro ya se fue a otro lado a molestar. Claro que íbamos a apoyarte. No íbamos a permitir que se pasara de listo. Luego, luego te pidió el acostón. Eso no está bien. Bueno, la verdad no fue así. Lo dije porque me dio coraje porque no quiso pasarme. Entonces no te pidió que te acostaras con él. Pues ya qué, uno paga por todos. Una de cal por los miles de arena que van. ¡Salud! 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 Pues ya que no vamos a tener la última clase, ¿qué te parece si vamos por un helado a la plaza? Me gusta la idea. Y así dejo de ver malas caras. Lo dices porque varios están enojados porque se fue el maestro de literatura, ¿no? Sí, están histéricos porque ya vamos a acabar el semestre y no hay quien nos califique. Ya llegará quien ocupe su lugar. Pero yo estoy de acuerdo que se hayan hecho escuchar. Ningún hombre debe faltarle respeto a una mujer. Estamos para cuidarlas, no para acosarlas. Por eso me gusta ser tu chava. Porque eres de los pocos que nos comprenden. Quiero buscar una chava de otra prepa porque a ella la acosó su maestro y nos está pidiendo que la ayudemos. Y claro que la vamos a ayudar. Para eso estamos, para apoyarla. Me dijo que ella trató de hablar con el director, pero como este hombre la tiró de a loca. Pues nosotras vamos a ayudarla a que la escuchen. Deberíamos hacer otro paro para ver si así nos le hacen caso. Sí. ¿Ya está lista la cena? Voy. ¿Otra vez vas a una manifestación? ¿Ahora qué pasó? Vamos a defender a una chava porque un maestro sí quiso pasar de listo con ella. Por favor, Perla. Ya tienes que parar con esto. ¿En serio qué te pasas, mamá? ¿Cómo me pides que no exija el respeto que merecemos las mujeres? Al ser escuchadas, tú también te beneficias. Ay, Dios mío. ¿Vas a pintar la escuela? Si es necesario, sí. Pero, hija, ya están afectando propiedad ajena. ¿Y eso qué? Una pared, un monumento pintado se pueden lavar, pero nada va a cambiar que una mujer sea violada o asesinada. Estoy de acuerdo, pero agredir a los demás no es la solución. Hay otras maneras para hacerse escuchar, Perla. ¿Cómo fue el caso de Marisela Escobedo? No, mamá. Ella se manifestó de manera pacífica y terminó siendo ejecutada frente al Palacio del Gobierno de Chihuahua. Y todo por pedir justicia por el asesinato de su hija. Es verdad. La lucha que hemos tenido las mujeres por nuestros derechos no ha sido fácil. Pero luchar con agresiones solo traerá más violencia. Pero seremos escuchadas. Nuestra generación aprendió a alzar la voz. Ya el mundo sabe que no estamos dispuestas a seguir sometidas por el patriarcado y que no es nada más que un imperio machín. Después de que grafiteemos la escuela de esa chava, verán que no volverán a molestar a ninguna mujer. Y más les vale que es así porque no vamos a parar hasta que todos los vatos de esa prepa respeten a todas las chavas. Oye, ¿qué te pasa? Fíjate, ¿no? Tú también te puedes fijar, ¿no? Supuestamente ustedes son hombres y tienen que tratarnos con respeto. Pero el respeto se gana. Y ustedes son unas machorras que están lejos de ganarse. Yo estoy harta de que nos estés diciendo ¡No les dieron más! ¡Peleas como hombre! Pues no dudo que eres una lincha. Vámonos. ¿Qué golpeso le diste? ¿Estuvo llena? Sí. No, pues tú. Ya nada más. De verdad que tu compañera es una salvaje. Ve cómo te dejó el ojo. Me quedé con ganas de regresárselo. No, Gabriel. Bien sabes que a una mujer se le debe respetar. Y no lo olvido. Pero Perla y sus amigas se pasan. Si piensas diferente a ellas, en automático te vuelves enemigo. No escuchan razones. ¿Pero qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? Con nadie. Discutí con Perla y termino pegándome. Ay, esa muchachita ya se está pasando. Ve cómo te dejó el ojo. Lo mejor va a ser que te revise un médico. No. No, no, no. Está bien. Claro que sí. Yo no voy a estar tranquilo hasta que un doctor diga que todo está bien. Así que vámonos de una vez. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.